No te pelas, Silvia, mejor ya en un bolsillo. La memilla. Será mejor que te vayas. Canten ellos tu canción. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? No, pero si va a aplicarse de teléfono. Ya vio el televisado a Jaime. No viene. Amiga, ¿dónde está Jaime? Amiga también. ¿Y a Ricardo? No, Ricardo. Ay, a la misma. No, ha venido por China. No hay en cómo salir, ¿verdad? No hay en cómo salir, ¿verdad? No hay en cómo salir, ¿no? No hay en cómo salir. No hay en cuarentena. No hay en cuarentena. No hay en cuarentena. ¡Suscríbete! 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 No se mueva. Vivi, ¿a qué hora tenías que me voy? Toma, amiga. Dale a mi amiga y amiga. Ah, sí. Ah, bueno, haciéndose enojada, pues no puede. ¿Uno qué culpa tiene? No, déjala, siendo enojada ya no le digas nada. Pero ahorita no. Ya no le digan ni le ven tampoco. No se vayan a enojar. Ya sé sus planes. Ah, qué cabrón. Yo no traigo ninguno de los planes, ¿eh? ¿Sabe acá a tus demás amigos? Yo no, a mí no me... Ah, pues yo tampoco no traigo ninguno de los planes. Ay, amiga, no es que no nos traemos comprar vino ayer el otro. Eso llevas. No, 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 no. Yo no estaba viendo. Yaya, no llegamos por ti. Nos vinimos en raíz. Con Eva, la mía de arriba. ¿Me das una mordidita? Yo, que vengo en aquella éste, te vas. ¿Se acuerdas? ¿Ustedes se posen ahí en los zapotes? ¿Qué? Ya empezó la misa Si no me dio que van a ahogar, yo encontré la asuncia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mauro ¿Qué es eso? No, está bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La audiencia? ¿Qué es eso? ¡Shh! José ¿Qué es eso? ¡Ay, qué maldito! ¡Adi! ¿Dónde está el suporte? ¿Me permiten agarrar? Ábrele a Mauro. Ábrele a Mauro para que voltee. Ábrele a Mauro. No se alcanza. ¡Mauro! 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 ¡Mauricio! mamero, ¡Mauro, ven! Ven Mauro. ¡Íreme loque dijo crisis! ¡Te conviene! ¡Mauro! ¡Ira, ir, ir! ¡Ven! Pa'ína. No, podemos estar listos. ¡Vamos, papá! ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¡Tómame a mí, Silvia! ¡Toño, no se puede! ¡Toño, Toño! ¡Toño, Toño, Toño! A ver, voltea, Toño, Toño. ¡No te creas, no te creas, vamos! ¡Toño! ¡Toño, Toño! ¡No te creas! Te robaré una estrella... ¿Qué hora estás? ¡Miria! ¡Vier, queremos! ¡Mario! ¡Ándate, ya! ¡Mario! ¡Que no te ríes! ¡Ay, qué bueno! ¡Uh, uh, uh! A mi amigo no le vas a andar diciendo Marisol, eh. Ah, pero mi amigo se deja con que él se deje. No, no, yo te hago el favor. No, tú eres asesina de todos. Si quieres, si no crees chingarás. Mi amigo, mira donde viene la guía de la manita. En la solevi se las voy a ir a ir a ir. Y me pones un engancito. ¡Ah! ¡Jogs! Deja que me agarra sin verte sufrir. Pero si andan enojados. No, 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 enojadísimos, eres mojo. ¡Manuel, te amo! Mi amiga Nacho no se ha escuchado el pez. Dígate dónde vas. Muy nalga. Ya vamos. Mira mi amiga ahí. No, no. Se necesita un panorama. No, no, no. No, no, no. Más información www.más.org No puedo, me voy a calar por aquí. Amiga, ir a casa. Ya viene un manchito, ir a. Ahí les llega el agua caliente y ya. Ay, pero era del vivero. Eran dos, eran dos. Sí. Le aviento con una de estas, a ver si me traigo. Mira cómo hay chiquititos. Ay, mira de estas. ¿Cómo hay chiquititos? Aquí no se ve en sombra. Mira, la personalidad de pescado. Mira, anda, no. Mira, lo saca. Mira, mira. Mira, mira eso. Lo del grau, lo del simbólico. ¡Suscríbete! ¿Dónde está Germán? No ¿De qué? ¿De qué? No, no, no. Amiga Amiga Ay rey, no te mire Me quemé El que pasó para allá Ya me lo tocamos con un té arlindan Alma que ellos tendrán pescado, sufríenderos Si ahí se me fue la pared Alie, no se me agarra a la pared Alie, no se me agarra a la pared Y salen, ¿eh? Mira aquella manchota tan grandota, ay Cani, mira nomás aquí, allí en el árbol. Para que no se hunda. Mira cómo está hirriendo la pinche agua. Ahí ya está, mancholona, ¿no? Ya no da nada. ¿No se ve nada? Sí, pero sí, está el árbol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí después hay que ver la pasita. ¿Ahí? Gracias. La junta aquella era dónde estaba el cuello. Ahí se va es que sí. Venimos el domingo también, ¿no? Venimos el domingo. ¿Qué? Venimos el domingo. 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 Venimos el domingo.